¡Hey! Hola, hola mis camaradas, ya estamos aquí bien pilas con un nuevo vídeo por el canal Quédense a verlo porque va a estar súper, súper chévere Ahora vamos a hablar de las palabras que utilizan los mexicanos con las cuales se refieren a la mami O sea, a la mamá o a la madre Aquí tenemos el tumbaburro de una, de tantas palabras que utilizan los mexicanos Pues más o menos aquí hemos escritas algunas Por ejemplo, que si alguien te pegó, si te dio un puñetazo, te dieron un madrazo Que si te pegaron varios, no, pues te madrearon O te dieron una madriza, ¿no? Ok, que si te pagaron muy poco en tu trabajo Y alguien te pregunta, oye, ¿cuándo te pagaron tu trabajo? Y contesta, no, me dieron una mini madre Una madrecita Ok, que si algo está bien, bien chévere Que si ya está súper, está con madre esa onda Por ejemplo, si traes tú tu coche Y alguien te ve y te dice Oye, tu coche está con madre, está de poca madre tu coche Si alguien ya te hartó, si alguien ya te tiene fastidiado Le dices, ya me tienes hasta la madre A ver, esta palabra Que pues es una grosería, pero va dependiendo como lo utilices A cómo te refieres a alguien Porque igual la puedes utilizar entre amigos Y si hay mucha confianza, pues lo utilizan de mucha frecuencia Por ejemplo, esa palabrita que todos la conocen Que dice, chingas a tu madre Que obviamente es una ofensa, ¿no? Pero dependiendo el término en que lo utilices Como la uses, ¿no? Porque si es entre amigos, pues yo he escuchado que dice Ah, chinga tu madre Ah, chinga esa tu madre Así entre amigos Pero si es una ofensa, pues claro que Es una grosería bastante, bastante fuerte Lo que yo no he, este Todavía no he investigado Es por qué También para aumentar la madre Utilizan su mano Bueno, su codo Le hacen de esta manera, así Y lo abrevian Por ejemplo, si así alguien Le quiere aumentar la madre así, nada más Quedito Amales Gato madre Así Así nada más Va chévedo Ok Y también puede ser Así de De otra forma Que ya se te dice Te está fastidiando algo Y tú quieres ya cortar la conversación Ah, tu chingada madre Tu chingada madre Así Así nada más Que esto en El Salvador Pues no significa nada Si alguien le dice así, pues Igual y se queda pensando No, pero Que yo me acuerde No es ofensa ya para nada Ok Que si algo está muy grande Por ejemplo Si una persona está gordita O grandote y eso Eh, dice Mira, ya viste Es una madre sota Es un madre son O sea que está grandote No Eh, que si el pasaje Viene de lleno Y estás ahí con tus cuates Y viene el pasaje Entonces Dicen Ahí viene el pasaje Ya viene el pasaje Vamos a subir No, viene hasta la madre No cabemos Esta otra Eh, esta va para los colegiales Para los que están en las escuelas Ok Eh, si alguien ya te hartó O si te anda fastidiando Tus mismos compañeros te dicen No te dicen Madrealo Dale en su madre Ya rompele su madre Aquí es otra frase que dice Su pinche madre Esta es muy conocida también Esa frasecita Su pinche madre Así 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 lo dicen Eh, por ejemplo En una conversación Vamos a hacer una oración Eh, si tú ves a alguien con A ver, vamos a hacer una Por ejemplo Que yo le diga a alguien Oye, güey Fíjate que Ayer vi a Mari con Con Jimmy Y ese güey te va a decir Su pinche madre, güey No mames Donde se entere Toño, güey Luego madria Esa sería una Una oración Otra Eh, si En el trabajo Si te matan a hacer algo Y tú no puedes Eh, te voy a decir el otro Pala madre, güey No puedes con esa madre Ya chingaste, güey Esta que me encanta Es cuando vas en el tráfico Y alguien se te cierran Pues obviamente Si le gritas No te va a escuchar No, por el ruido Pero tienen una manera Muy, muy, este Muy práctica De mentarte la madre Que me encanta Está bien chévere Dicen De esta forma lo hacen Utilizando el clauso Este sonido Es lo que hacen Está súper, súper chévere Esa me encanta Bueno mis camaradas Hasta aquí Acabe el video de hoy Esta fue una De muchas palabras Que utilizan los mexicanos Ya no les sigo Porque igual Ya los tengo Hasta la madre No es cierto Cuídense mucho Y pásense la chévere Hasta luego Nos vemos